Muy bien, queridos alumnos. Ahora vamos a continuar con la clase de hoy. Procesos afectivos. Procesos afectivos. Polaridad, intimidad y amplitud. Polaridad se refiere a que los procesos afectivos oscilan entre dos polos, entre positivo y lo negativo, entre lo agradable y lo desagradable. Intimidad. Es el modo único, particular y personal de vivenciar un estado afectivo. Amplitud. Los procesos afectivos difunden su influencia afectando otros planos de la actividad psíquica, cognitiva y motivacional, abarcando con ello la integridad de la personalidad. Personalidad. La profundidad indica el grado de internamiento que alcanza una experiencia afectiva en el individuo. La profundidad varía de acuerdo con el significado o sentido personal de la relación establecida por el sujeto. Intensidad. Se refiere al grado de magnitud de una reacción afectiva, es decir, cuando nos afecta. Sus indicadores fisiológicos pueden ser aumento de la temperatura, frecuencia respiratoria, ritmo cardíaco, presión arterial, etc. El nivel expresa el grado de valoración social y moral ligado a una experiencia afectiva, como puedes ver aquí en esta imagen de este grupo de niños. Los componentes son subjetivo es el componente interno donde hace referencia a las vivencias psicológicas que se expresan como estado interno. El conductual es la manifestación externa de la experiencia afectiva, donde sus indicadores son el gesto, las posturas, el tono de voz, el movimiento, etc. El neurofisiológico se refiere a todas aquellas modificaciones. Las modificaciones orgánicas que se dan a nivel de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico en un sujeto, como ejemplo, donde son las modificaciones hormonales, cambio de la conectividad funcional de las neuronas, la modificación de la actividad vixerat, cardíaca, digestiva, respiratoria, etc. En la parte social son los contenidos desencadenantes y formas de exteriorización de las vivencias afectivas, donde pueden tener un origen social o pueden ser regulados por la interacción social y por consiguiente resultado del aprendizaje. Como puedes visualizar en las imágenes. Tipos de emociones. Las emociones esténicas y emociones asténicas. Las esténicas son aquellas manifestaciones cuyas respuestas están mediatizadas por el sistema nervioso simpático, que generalmente incrementan los ritmos orgánicos. Por ejemplo, la rapidez de una reacción ante el miedo, el incremento de la fuerza física al golpear con el enojo, el hipertonia muscular, el incremento de la temperatura corporal, la presión arterial, frecuencia respiratoria y ritmo cardíaco. En las asténicas son aquellas manifestaciones cuyas respuestas están mediatizadas por el sistema nervioso parasimpático, que generalmente inhibe los ritmos orgánicos, disminuye la actividad del sujeto que las experimenta. Por ejemplo, la identificación de movimientos muscular, disminución de la temperatura corporal, frecuencia respiratoria y ritmo cardíaco. Podemos ver aquí en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, las esténicas son como ya ingresé a la universidad y las asténicas ingresó, lo toma de otra manera, ¿no? Tenemos unos cambios de emociones en la parte, como se puede decir, psicológico y orgánico. Los estados emocionales son alegría, cólera y miedo. En la alegría es el estado afectivo generado a partir de la satisfacción de una necesidad, como un logro de un estado placentero. La cólera o ira es el estado afectivo desagradable generado por una situación frustrante, en la que el sujeto no logra obtener o conseguir sus expectativas, objetivos o metas. Y el miedo es el estado desagradable generado a partir de experimentar una situación amenazante. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vas a contestar en la ficha y también en tu cuaderno lo que me lo vas a enviar a la plataforma de Cubicol. ¿Qué son los procesos afectivos? ¿Cuáles son las características de los procesos afectivos? ¿Cuáles son los componentes de los procesos afectivos? Mencionan los tipos de emociones. Hasta la siguiente clase.